Estamos aquí en la Manzanilla, Michoacán, que es una playa muy bonita, también semi virgen, para que la conozcan. Un color de agua también está muy bonito. Ahí también un poco de salgazo, pero es muy mínimo, pero la playa también está muy padre, es semi virgen. Tiene por aquí unos pequeños manglares verdes. Estamos aquí cerca de una isla, en el estado de Michoacán. Está la playa El Faro, Maruata, La Llorona y La Manzanilla, que es aquí donde estamos. Chequen nada más el color del agua, muy bonito. Otro de los sitios maravillosos de nuestro pacífico mexicano, es este. Un poco de sol, arena y mar. Estos días han estado muy calurosos para que vengan a visitar todas estas playas maravillosas. ¡Suscríbete al canal!